En el camino, con la lista de asistencia. Sesión ordinaria del camino número 131. Presidente Municipal, licenciado en la administración de presa, sexto, sala, tisala. Presidente de la síndica municipal, ciudadana, Olga Patricia Herrera Espejet. Presente. Primer regidor, profesor Alejandro Martínez Galicia. Presente. Segundo regidor, ciudadana, Fabiola Sánchez García. Tercer regidor, ciudadano, Fortunato Hernández Osorio. Presente. Cuarto regidor, ciudadana, Paula Fabiola Alemán Zamora. Presente. Quinto regidor, ciudadano, Adolfo Hernández Cerón. Presente. Sexto regidor, licenciada, Nancy Sánchez González. Presente. Séptimo regidor, ingeniero Víctor Martín Juárez Medina. Presente. Cuarto regidor, ciudadana, M. Teresa Romero González. Presente. Nuevo regidor, licenciado, Leonardo Mauricio González. Décimo regidor, licenciado, Jesús Rubio González. Contamos con con llegar para llevar a cabo esta sesión. Punto número 3, lectura, aprobación y firma del acta anterior. Acta de sesión ordinaria número 130 en la cabecera municipal de Temazcalapa, Estado de México, siendo las 9 horas con 34 minutos del día 21 de agosto del 2018, se reunió a los integrantes del rotable Ayuntamiento Nacional 2016-2018, con la finalidad de celebrar la sesión de cabildo para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, bajo el siguiente orden del día. Orden del día. Punto número 1, pase de lista. Punto número 2, declaración del orden legal. Punto número 3, lectura, aprobación y firma del acta anterior. Punto número 4, lectura y aprobación del orden del día. Punto número 5, propuesta para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación del manual de procedimientos de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. Punto número 6, propuesta para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación del ordenamiento de la licenciada Verde Isabel González Martínez como secretaria de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Temazcalapa. Punto número 7, asuntos generales. Emplacimiento de motos. Punto número 8, clausura. Punto número 1, se efectuó pase de lista por el secretario de ordenar el imprimiento. Punto número 2, se declara el orden legal para llevar a cabo la sesión. Punto número 3, se procedió a dar lectura del acta anterior para su aprobación y, si no, para firmas correspondientes. Punto número 4, se dio lectura al orden del día y los integrantes del cabildo tuvieron la bien aprobada con unanimidad. Punto número 5, se propuso por las análisis, discusión y, en su caso, aprobación del manual de procedimientos de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. Para dicho punto, se presentó a Ángel Cabildo el arquitecto José Luis Aparecio Hernández, personal adscrito a la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. Punto número 6, se presentó ante el cabildo la licenciada Berta Elizabeth González Martínez, en el que se había discutido el punto, los integrantes del cabildo tuvieron la bien aprobada con unanimidad. Punto número 7, asuntos generales. Se comentó respecto al reconocimiento del monstruo a la cual se hizo el reconocimiento que seguirá la licenciada Berta Elizabeth González Martínez. Punto número 7, asuntos generales. Punto número 6, asuntos generales. Punto número 6, asuntos generales. Punto número 4, lectura y aprobación de la orden del día Orden del día, punto número 1, pase de lista Punto número 2, declaración del coro obligado Punto número 3, lectura, aprobación y firma del acto anterior Punto número 4, lectura y aprobación de la orden del día Punto número 5, propuesta para su análisis, discusión y en su caso aprobación para la afectación contable de la cuenta 3221-01 Punto número 1, resultado de ejercicios anteriores para la depuración de cuentas colectivas Depuración de bienes inmuebles y inmuebles y cancelación de obras en proceso Punto número 6, acciones generales Firma del manual de procedimientos de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Humano Aprobado en la sesión ordinaria del cabellón número 130 Punto número 7, clausura ¿Puedo mostrar en la sesión general? Ajá ¿Enseguración? ¿Contización? ¿Enseguración? 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 Ok, ¿Alguien más? Sí ¿Enseguración? Sí Los que estén a favor del orden del día, si no se manifestaron levantando la mano, por favor Gracias. 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 Gracias.